hola hola mis seguidores de notifarandola bienvenidos a tu canal Valery Dominguez confirma que se casó con el pollo Echeverry si señores se filtró fotografía de su boda secreta nadie se lo esperaba tan pronto la noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la presentadora la reina colombiana Valery Dominguez no para de darle sorpresas a sus seguidores confirmó a través de redes sociales que ya se casó con Juan David Echeverry a través de la opción verdadero falso de Instagram la presentadora de superlight del canal rcn quiso compartir un poco más con sus fans y aceptó el reto de ponerle las dudas entre las preguntas que le hicieron los seguidores le cuestionó si era verdad que se iba a casar a lo que Valery sonriendo junto a él revelaron que ya se casaron ya nos casamos expresó la señorita Colombia mostrando sus argollas de matrimonio les mostramos el vídeo pronto agregó Valery la noticia tomó por sorpresa a todos pues apenas el 24 de diciembre Valery había publicado un vídeo sobre cómo fue la pedida de mano que le organizó el entrenador de fitness quien preparó un vídeo romántico para finalmente pedirle matrimonio en medio de las preguntas ambos confirmaron que se conocerían por internet en medio de la pandemia y que al cuarto mes de embarazo ambos dieron positivo la pareja lleva menos de un año y ya están esperando su primer hijo su relación la deberían a conocer en octubre del 2020 pero llevarían ya varios meses pues Valery dijo que ya estaba cerca de cumplir un año Valery actualmente tiene 22 semanas de embarazo y no cae en la felicidad pues será mamá a sus 40 años la reina de Vires ha tenido unos meses muy movidos en materia personal hace un mes anunció su compromiso matrimonial con su pareja y además está en embarazo luego que la noticia circular en varios medios de comunicación se conoció ayer lo que sería una fotografía del momento en que Valery está en el altar con un elegante y sencillo vestido blanco de tirantes rodeada de flores en una pequeña capilla mientras Juan David estaba a su lado el programa no sé todo fue el encargado de mostrar la imagen de la pareja bueno muchas felicitaciones para esta linda pareja que ha decidido unir sus vidas en matrimonio déjame saber todos tus comentarios con respecto a este tema comparte mi noticia con todos tus amigos dale like y si no te has suscrito a mi canal sólo dale clic a la campana para que todos los días recibas la mejor información de los chismesitos para anduleros colombianos y no te quedes atrás